Seguramente. Bueno, ya lo tenemos Horacio en línea a Ricardo Nissen, para hablar de lo que contaste el viernes. Acá, ¿te parece lo saludamos? Me parece muy bien. Hola Ricardo, buen día. Hola Ari, hola Horacio, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, el otro día yo conté lo de la decisión, la resolución de la inspección que rechazó la inscripción como sociedad argentina de la financiera del grupo Clarín, lo harán, cuyo único accionista es José Antonio Aranda, que es el número dos del grupo Clarín. Lo que no logramos entender es por qué, después de treinta y tantos años de mantener esa financiera en la clandestinidad en Panamá, con créditos por dos mil quinientos millones de pesos, que son aproximadamente veintinueve, treinta millones de dólares, se presenta ante la inspección general de justicia para nacionalizar la compañía. ¿Usted puede explicarnos a qué se debe esto? No, la verdad, sinceramente no lo puedo explicar, pero antes una aclaración. Del expediente nos surge que es la financiera clandestina de Clarín, aunque sí llama la atención que, por supuesto, que haya venido, después de treinta y seis años, creo, de funcionar en Panamá, hayan querido venir a nacionalizar una sociedad que ellos mismos, que Aranda misma reconoce que ha sido una sociedad argentina y que ha operado en Argentina, ¿no es cierto? Esto es incomprensible. No hay un motivo, no lo explica tampoco el expediente. Pero yo estuve, también a mí me llamó la atención, pero hay un dicho en las novelas policiales que cuando, frente a determinado hecho no tiene explicación, hay que ir por la explicación más sencilla y la más lógica, ¿no? Sí, la más lógica, lamentablemente, la más lógica y la más burda, que es que no sabía que la Inspección General de Justicia habían cambiado, es decir, los profesionales que lo asesoraron, no sabían que habían cambiado de criterio, porque ellos debían venir con el viento de cola de la última parte de Macri que habían suprimido y derogado todas las resoluciones de la IGJ que sancionaban a las sociedades extranjeras en fraude a la ley. Y bueno, es la única explicación que se me puede ocurrir, porque si no, no tiene sentido... Yo no creo, doctor, no creo. Me parece que esa gente se le puede acusar de muchas cosas, pero no de ser ingenuos y desconocedores de todos los laberintos jurídicos, legales, posibles. Me parece que tiene que haber otra explicación. Tal vez, justamente porque sabían que la Inspección cambió, y tal vez hay algún tipo de acuerdo con Panamá que haya hecho la AFIP, tal vez temían que el Estado argentino se enterara de la existencia y se anticiparon a dar el paso de tratar de legalizarlo ellos para no ser sorprendidos. Se me ocurre una hipótesis, ¿no? Son todas hipótesis, pero no les parezca tan extraño, porque muchas veces estas grandes empresas, que tienen su propio estudio, que tienen varios escribanos, y un estudio muy grande también detrás, que se dedica exclusivamente a ellos, le dan el asunto, y el abogado, que a lo mejor no es un especialista, le pareció la mejor hipótesis, sin haberse detenido a pensar que la nacionalización prevista en el 2003 es un reconocimiento de haber actuado como offshore. A lo mejor le pareció un procedimiento, leído esta, esa resolución, 17 años después, como un procedimiento adecuado para nacionalizarla, sin repercusiones, pero lo que pasa es que las repercusiones son importantes. Bueno, expliquemos qué fue lo del año 2003, doctor. Bueno, lo 2003, bueno, en el año 2003, cuando sumí como Inspector General de Justicia, yo venía con una idea que era terminar con las offshore que habían tenido en la década del 90, un auge muy grande, y que todos sabían que eran sociedades que actuaban en Argentina, hechas por argentinos, pero que estaban constituidas en un lugar muy beneficioso del exterior, impositivamente hablando, y también desde el punto de vista de la ocultación de los personajes, ¿no es cierto? ¿Cierto? Ahí salió la resolución 7 del 2003, en donde se dijo que esas sociedades debían ser argentinas, ¿no es cierto? Y que para justificar legalmente que se habían inscrito en otra jurisdicción, tenían que demostrar que realizaban una actividad importante en otro lugar del mundo. Pero para no, como había mucho movimiento, y se habían inscrito muchísimas sociedades, que todos sabían que eran argentinas, pero eran de las guaridas fiscales, se dio un procedimiento de nacionalización, que era como diciendo, reconozco que es una sociedad argentina, y me adapto a la ley argentina. Y la ley argentina se aplica, no solamente de acá en adelante, sino para atrás, porque yo reconocí que debió ser argentina y que no lo fue. No sé si esto es claro un poco de las cosas. Una especie de blanqueo. Una especie de blanqueo, societariamente hablando, en donde se le dice, bueno, usted gozó durante tantos años, en ese momento, la mola era la fila vírgene británica, y la SAF y Uruguaya. Como diciéndole, bueno, usted gozó con este régimen, bueno, pero a partir de ahora, y para atrás, se le aplica la ley argentina. Eso fue la filosofía del 2003, y bueno, que estuvo vigente hasta el 2018, Macri lo suprimió, y bueno, y volvió todo esto. Y a lo mejor, a lo mejor, ¿qué hizo? Pero en el 2003, ¿qué hizo Aranda? ¿Qué hizo Aranda antes de la resolución? Ah, en el... Sí, es cierto, Horacio, es una buena objeción. En el 2002, el mismo Aranda había creado otra sociedad con un nombre casi idéntico, Loaran Holdings, en Costa Rica, en Costa Rica, sí, en Costa Rica, en el 2002, antes que yo asuma, estuvo activa un año, y curiosamente, hay un documento donde disuelven a esta sociedad en Costa Rica, y el documento está fechado dos días antes de que yo saque la resolución 7 del 2003, que es donde yo puse restricciones a la actuación de la resolución argentina, ¿no es cierto? Ahí, esa fecha, a mi juicio, y no tengo todavía dentro de un expediente administrativo, no hay muchos elementos para presentar una conclusión definitiva, pero yo pienso que las fechas ahí están inventadas, que no son fechas que se corresponden a lo que efectivamente sucedió. Están antedatadas. Está absolutamente antedatadas, sí. Bueno, la otra hipótesis es que tuvieran gente infiltrada dentro de la inspección, y que se hubieran enterado de que venía el cambio, y hubieran intentado la adecuación dos días antes. Es probable, es posible, pero no probable, porque lo mantuvimos en ese momento con total secreto, que hasta el gobierno, que no sabía nada qué es lo que yo iba a hacer, se mostró muy sorprendido, y me acuerdo que me llamaron para dar explicaciones, porque la idea, en ese momento no se conocía, Horacio, el fenómeno de los offshore en toda su potencialidad, y se pensaba que eso iba a restar inversiones, pero no nos costó mucho convencer a todo el mundo que esto no era una fuente de inversiones, sino más que nada una fuente de lavado de dinero y de fuga de capital. Ahora, Ricardo, una pregunta, a ver, volviendo al tema de Aranda, que es el personaje, que es el número 2 de Clarín José Aranda, lo que reconoció entonces es que tenía una offshore en Panamá desde el año 84, ¿desde el 84 con cuánto dinero? 2 millones, perdón, cerca de 2.500 millones de pesos. ¿Y eso no estaba pagando impuestos acá? No, por supuesto. No, por supuesto, pagaba, al terminar, los impuestos los pagaba allá, en su país de origen. Entonces, venir a blanquear en este momento hace mucho más extraña la situación, y mucho peor son las consecuencias, porque al ser considerada como una sociedad argentina, puede traerle inconvenientes en materia de responsabilidad, ¿no es cierto? Porque una sociedad que actuó 36 años en la clandestinidad y no se le escribe porque no da ninguna respuesta a la información que es necesario para nacionalizarla, puede ser considerada como una sociedad con actividad ilícita que podría ocasionar judicialmente una sentencia de nulidad. la idea se complica la cosa. Me parece que es importante para que los que escuchan entiendan, hay una contradicción entre el estatuto de la sociedad y la declaración que realiza al presentarse ante la inspección de justicia. El estatuto de la sociedad dice que su objeto único es realizar inversiones en distintas empresas. Sí, aportes e inversiones, sí. Pero la presentación que hace la inspección cuando solicita su nacionalización es que es una empresa que da créditos. Es exacto, solamente creo que el 14% está destinado a aportes en una sola sociedad. Curiosamente, Horacio, Ari, curiosamente, se inscribe en Buenos Aires y si la única actividad es participar en una sociedad y se inscribe en Buenos Aires la participante es la participada argentina debería estar en Buenos Aires y no, no entiende por qué se inscribe en Buenos Aires. Y sin embargo, esa sociedad, esa sociedad participada no, no, que tiene excusas acciones del 100% en la tienda del Barán no, no está registrada en Buenos Aires. Bueno, además, en la presentación que hacen dicen que que han otorgado digamos el 86% de su capital está en créditos pero no dice a quiénes. Tampoco y esa información la tendrían que dar porque como rige la ley argentina cuando tienen que presentar el balance en un estado patrimonial de situación tienen que explicar si es un crédito clasificarlos de acuerdo a la ley de sociedades financieros comerciales etcétera y si son participaciones de sociedades tienen que identificar la sociedad y el porcentaje. Ese porcentaje está identificado es una sociedad curiosamente no escrita en Buenos Aires por lo tanto no se ve un corte nacional en Buenos Aires y mientras que los créditos son casi todos activos no corrientes o sea pagaderos a largo plazo que suman en fin creo que hacer al 70 y pico por ciento del monto ese de los 2.500 millones de pesos. ahora yo decía que era la financiera del grupo Clarín efectivamente eso no figura en la resolución de la inspección pero es información que yo conozco desde hace años de que esa es la financiera del grupo Clarín es mucha plata ¿no es cierto? por información interna del grupo por filtraciones desde el interior del grupo ¿no? por eso nosotros mandamos el expediente también a hacer la investigación al Banco Central a la WIF y a la AF y a la AFIP ¿no es cierto? a la AFIP claro claro mandamos a tu pero el Banco Central puede ser muy importante muy importante la investigación que hagan ahí yo estuve yo estuve chequeando el Banco Central y el viernes no tenían todavía registro de la presentación de la de la inspección yo hablé con la autoridad autoridad del Banco Central y diciendo todavía no estamos al tanto nosotros lo mandamos el día viernes lo mandamos el día viernes la WIF ya contestó que ya recibió la comunicación y supongo que el Banco Central el día miércoles ya se podrán ya le darán recepción pero que ya fueron mandadas yo consulté el mismo yo consulté el mismo viernes evidentemente estaría todavía en la mesa de entrada no habría llegado a conocimiento de las autoridades superiores del Banco ¿no? y el Banco Central ¿qué debería hacer? ¿qué se supone que debería hacer? bueno atento el enorme monto de los créditos del rubro créditos del activo no corriente o sea que son créditos para ser pagados de acá en los ejercicios siguientes no en el ejercicio que corre tendría que investigar si ahí en realidad hay una actividad financiera o una actividad bancaria entre comillas de facto ¿no es cierto? y ahí la jurisprudencia es muy severa la jurisprudencia de la Cámara Comercial es muy severa con la actividad bancaria de facto directamente hay fallos que han disuelto aparte no han declarado nodulidad y lo peor de todo haciendo responsables a los socios y el único socio acá es el señor Aranda y la la UIF ¿qué debería hacer? y tendría que investigar también el tema del lavado de dinero acuérdense que acuérdense que las offshore sirven para todo sirven para todo hasta para defraudar a una mujer en un divorcio pero fundamentalmente las dos vertientes son lavado de dinero y fuga de capitales lavado de dinero para ingresar el dinero y la fuga de capitales para sacarlo del país para eso es la función primordial de las offshore sin perjuicio como les reitero porque es muy importante que la gente lo sepa y sirven para cualquier cosa ¿no? Ahora no recuerdo si la persona de Aranda pero si otros directivos del del grupo Clarín aparecen en la denuncia por fuga de capitales que hace el ex funcionario del JP Morgan Hernán Arbizu sí están entre que están en los formes sí pero es pública esa información no habrá que investigar pero siempre Horacio nos queda la duda del por qué ¿no? sí claro por supuesto bueno aquí por ejemplo aquí tengo a la vista una nota de Jorge Lanata del 22 de junio del año 8 un arrepentido reveló como empresarios argentinos entre ellos el grupo Clarín sacan dólares del país y se subtitula la redención del pirata Morgan es la la denuncia de Hernán Arbizu donde en esa época tenía 39 años hace 12 años ahora de tener 51 que trabajaba en el JP Morgan y se encargaba justamente de lo que llamaba la banca privada que era digamos los argentinos que sacaban clandestinamente dinero del país no sé si eso configura la figura de lavado mire por lo menos justifica por lo menos justifica que la WIF se ponga a trabajar en ese tema porque nosotros somos agentes de información ¿cierto? y le tenemos que remitir constantemente estamos remitiéndole antecedentes societarios que justifican una investigación y en este caso es sobradamente ¿cierto? sobradamente acá se juntan muchas cosas se junta una opacidad enorme independientemente del remedio que buscaron para nacionalizar una opacidad total con relación a la información también de una suma que es desusada en ese tipo de sociedad me imagino acá estamos hablando del número 2 de Clarín digo es menos conocido que Mañeto pero Aranda es el número 2 de Clarín con una offshore en Panamá con dos mil y pico de millones de pesos sin declarar y no sale en ningún lado o sea es silencio me llamó la atención bueno la nota esa de Jorge Lanata se refiere a la información del grupo Clarín en la fuga denunciada por Arbisu y dice Ernestina Laura Herrera de Noble 154 millones de dólares Silkwood Investment 32 millones Mother Holdings Limited 27 millones Mulberry Group 16 millones Lagoon Investments 9 millones Robin Bay 9 millones Antonio Román Aranda 9 millones Alma Rocío Aranda ahí está Laura que es la esposa 9 millones 3 millones 328 mil José Aranda y Noemí Alma Aranda 5 millones Grupo Clarín Grupo Clarín 3 millones 700 mil 3 millones 700 mil Aranda 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 Héctor Héctor Mario Aranda y Claudia Felicitas Martín de Aranda Héctor Aranda es el hermano de José Antonio 1 millón 100 arte gráfico editorial argentino 654 mil dólares y si hay más hay otras compañías del grupo podríamos estar este largamente bueno eh todas estas son cuentas que nosotros vamos a investigarla porque este llama la atención el monto llama la atención la actividad llama la atención la ocultación y tenemos facultades de de someterlo a un control permanente que es lo que vamos a hacer independientemente de las otras investigaciones que ya hablamos ¿no es cierto? así que vamos a intentar obtener información yo calculo que ante la denegatoria eh presentar eso no tengo ningún elemento para pensarlo así seguro pero probablemente recurrirán ante la cámara comercial esta denegatoria ¿qué plazo tienen para apelar eso? 20 tienen 20 días para apelar y en ese en ese plazo tiene que acompañar inclusive el memorial de agravios o sea eh lo que se llama en la eh decirle eh los agravios o sea tiene no es un simple escrito de apelación y después lo fundan tiene que estarlo fundado entre los 20 días perdón una pregunta de menor pero que el otro día nos llamó la atención la resolución está fechada el 2 de noviembre no es un error es un error es el 2 de diciembre he tenido la impresión de que es el 2 de diciembre lo vamos a arreglar mañana lo vamos a arreglar el día miércoles bueno eh va tenías una pregunta más Horacio porque tenemos justo no, 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 ya creo que ha sido suficientemente explícito bueno Ricardo muchas gracias por atendernos obviamente seguiremos de cerca el tema estamos en contacto que tengas buen día hablamos con Ricardo Nissen el titular de la inspección general de justicia ¿cómo? que nos avise cualquier novedad claro, claro, claro bueno increíble esto de casi ningún medio hablando de un offshore sin declarar tiene miedo al offshore 36 años sin declarar en Panamá del número 2 de Clarín que se usan como decía Nissen para lavar plata y para fugar bueno los mismos medios tampoco hablan de vos ¿eh? no a veces sí cada tanto se acuerdan sí cada tanto se acuerdan te atienden cada tanto sí, sí, sí bueno bueno Horacio seguiremos el tema de cerca a ver cómo cómo evoluciona así es y nos vemos el miércoles dale un abrazo Horacio Bervisky con nosotros en Habrá Consecuencias